Ven Lana, ven. Ven, mi niña, ven. Dile a los niños. Dile hola. Y hola. Hola gente. Bueno, vamos a ver si grabamos el último video de hoy, ¿vale? ¿Sí? Pues vale, vale. A ver si me deja. Hola a todos y a todas. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os traigo un video cortito porque quiero hablaros de tres productos. En este caso, tres de mis correctores favoritos low-cost. ¿Queréis saber cuáles son? Pues cuidado, que empezamos. Si Lana nos deja. Bien, hoy quería hablaros de tres de mis correctores favoritos. Porque, bueno, me echando el otro día viendo mi maquillaje. Bueno, los tengo perdados hace ya bastante tiempo. Y este video lo quería hacer hace bastante tiempo. Pero por una cosa o por otra, siempre se han metido otros videos por medio. Y, bueno, pues os voy a hablar de tres de mis correctores favoritos. Son de marcas muy baratas. Creo que el más caro puede... Bueno, creo que es el de Catriz, que puede rondar por los 5 euros. Si no estoy equivocada. Y el más barato, pues son 2 euros. Creo que cuesta el de Technic. No sé. En fin. Vamos a comenzar. Bien, del primer producto que os quiero hablaros es de este corrector de la marca Technic. Es una marca, creo que es de Reino Unido. Aunque el producto está fabricado en China, ¿vale? Nos dicen que es... Porque lo pone aquí en la etiqueta. Que es un producto vegano y que dura 12 meses una vez abierto. El producto trae 5 tonos. Yo tengo el tono más clarito, que es el tono porcelana, creo. El porcelán. Sí. Y tengo que deciros que tampoco es tan 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 clarito. Como otro que os voy a enseñar, ¿vale? Para ser el tono más claro, no lo veo tan 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 clarito. Pero bueno, a mí se me ajusta bastante bien para lo que es la ojera. Y incluso si me tengo que corregir algo de la piel, tampoco me va mal. Trae 8 mililitros de producto. O sea que trae bastante producto. Viene así, en formato pata de elefante, como yo digo. Porque es bastante grande. Se quiere parecer o asemejar a uno de Tarte, al Shape Tape, creo que se llama. Con lo que es la forma, ¿vale? La fórmula que tiene es una fórmula... Es mate. A mí no me reseca la ojera. Este tono de aquí. Lo noto bien. Si tengo la zona bastante hidratadita, lo noto bien. Ahora, si no me hidrato bien, me cuartea, ¿vale? Pero bueno, igual que muchos correctores. Por el precio que tiene, que son 2,49€, la verdad es que no está nada mal. Y bueno, pues es un producto que tuvo mucha fama cuando salió a la venta. Porque muchas chicas, bueno, pues lo promocionaban y tal. Y realmente, por el precio que tiene, tiene la fama que se merece. Realmente. Es uno de mis favoritos, por algo. El siguiente que os voy a comentar es el True Skin High Cover Concealer con ácido hielurónico y waterproof de la marca Catrice. Este también es otro que es súper viral, súper famoso y tiene una fama por algo. Aquí te dice que son 18 horas de hidratación. Yo tanto no lo he puesto, entonces no os puedo decir. Tengo que decir que me gusta muchísimo. Yo le noto un poquito más hidratante que el que os he enseñado de Technique. Este es un poquito más seco. Yo tengo el tono que se me ha borrado. Muy bien, almodena. Estupendo. Pues ya no sé qué tono era el que tengo. Le tengo ya... Ya las paredes, si hago así, las paredes ya se notan. O sea, por la mitad más o menos tiene que andar. Este le tengo antes de... Un poquito antes de... Me compré este antes que el de Technique. Porque el de Technique, la verdad es que la mayoría de las veces está agotado. Entonces, cuando le pude pillar, me le cogí. Este otro producto dura 6 meses una vez abierto. A diferencia del de Technique, que dura 12. ¿Vale? Esto está fabricado en Italia y no sé si es vegano o no es vegano porque no lo pone. ¿Vale? No lo pone el de Technique, si pone que es vegano. Este es el tono 010, ¿vale? Cool Cashe Mane, ¿vale? Que lo pone aquí. Pero no veo yo... Ah, sí, es vegano, ¿vale? Para los que busquéis productos veganos, este corrector vegano está libre de partículas, de microplásticos también. No tiene parada menos y no tiene aceites minerales. O sea que está bastante, bastante bien. Como he dicho antes, waterproof. Este producto trae 13 tonos, o sea que está genial. O sea, trae bastantes tonos más que el que os he enseñado antes. Pero trae menos mililitros. Este trae 4,5 mililitros y cuesta 4,69. La verdad es que, bueno, es distinto, como os digo, al de Technique. Yo este lo noto más hidratante. No sé si será por el ácido hialurónico, pero a mí no me reseca tanto la zona de la ojera. Este me reseca un poquito. Si no tengo bien tratada la zona, si la tengo bien tratada, pues nada. Y voy a ponerlo al lado del otro para que veáis, porque el de Technique se me ha oxidado un poquito. El tono es muy parecido. Para que veáis, este es el tono 10. Creo que había uno más clarito, el tono 05, si no estoy equivocada. Y este es el tono más clarito de los que hay. Y son estos dos tonos. Como veis, el de Technique, que es este, se me ha oxidado un poquito. Y este es el de Catriz. Ahora ya veremos cuando os enseñe el otro, a ver cómo va de oxidación. Porque nunca es una cosa que no me había parado nunca a pensarlo, la verdad. Y el último corrector que os voy a enseñar es este de la marca Essence. Este no tiene nada que ver con los otros dos, ¿vale? Este es una fórmula bastante más ligera. No es tan cubriendo, o sea, no tiene tanto pigmento. Pero ilumina bastante la zona, la deja muy hidratada. No sé, me gusta muchísimo también. Es para esos días que tengo la ojera bien, o sea, que se me nota que he descansado bien. Que no tengo la zona tan oscura de la ojera. Y simplemente para darme un toco de iluminación y a veces hidratarme un poquito también la zona. Para que no se vea así tan, no sé. La verdad es que va bastante bien. Aquí dice que también, bueno, este es el Skin Lover, que no os lo he dicho. Skin Lover, Skin Loving Sensitive de Essence. Este producto cuesta 3,59 euros. Viene en tres tonos, nada más. Si hablábamos antes del de Technique, que solo tenía 8, este tiene menos todavía. Este es el más clarito, que es el 05 Fair. Y cuesta 3,50 euros. 3,59 euros, vale. Ya os lo he dicho antes. Lo que trae es 3,5 mililitros. O sea, trae mucho menos mililitros que los otros dos que os he enseñado. Este nos comenta, y voy a mirar a ver si era vegano o no era vegano. Si también es vegano. O sea, los tres correctores que os estoy enseñando son los tres veganos. Este también dura 6 meses en óptimas condiciones una vez abierto. Y pues este de aquí también viene en formato gloss. Y os lo voy a enseñar el último. Este es más claro, bastante más claro. El de Catrice también se está oxidando un poquito. Como veis, este es el de Technique, este es el de Catrice. Lo veo un poquito más rosado quizás que este de Technique, que es bastante oscuro para que veáis. O sea, menuda diferencia. Y este es el de Essence. O sea, este me ilumina bastante, bastante más. Pero tiene menos cobertura. Yo creo que de los tres el que más cobertura tiene, quizás puede ser el de Technique. No lo sé. Luego le sigue este, que se le ve que tiene como más jugosito, como veis. Y luego pues este de Essence. Están los tres bastante bien. A mí me cubren las necesidades dependiendo del maquillaje que me quiera hacer, dependiendo de la ocasión, dependiendo de cómo me encuentre la piel. Por el precio que cuestan, pues la verdad es que no está nada mal. Si estáis buscando un corrector con estas características, pues podéis elegir entre ellos, porque son muy baratos. Yo os digo, el de Technique es complicado de encontrar, porque se agota fácilmente. Y no hay tantos sitios donde comprar esta marca, ¿vale? Así como Catrice y Essence, podéis encontrarlo en la mayoría de las perfumerías, no sé. Y también lo vi el otro día. Vi un stand de Catrice, que yo no me lo imaginaba, en una tienda de alimentación de aquí de mi ciudad. En un almacén de alimentación, que venden también por mayor. Y me quedo un poco así, digo, uy, y está bastante actualizado el stand, para que veáis. Bien, esos son mis tres correctores low cost favoritos de los que tengo ahora mismo, pero os voy a hablar de otro, que no es low cost y también es favorito mío. Os voy a hablar del Radiant Creamy Concealer, de Nars, ¿vale? Este es mi reposición. He gastado una mini talla, porque, bueno, me vino una mini talla en un pedido. Y me gustó tanto. Desde estos productos que hice, no ves, con la mini talla, puedes probar y puedes ver si te funciona, si no te funciona, si te gusta, no te gusta. Pues me gustó tanto que acabé comprándomelo en Luz Fantástic, que lo encontré así, más baratillo. Nars es una marca que ahora la podéis tener en varias tiendas, creo que también la han traído también en Druni. Creo que la vi el otro día en Druni, si no estoy equivocada. Bueno, tenéis en un montón de tiendas online, en algunas tiendas físicas también. Y, bueno, ya que aquí no tenemos esfora, pero tiene también este aplicador en formato gloss también. Os lo voy a poner aquí al lado del de Essence. Como veis, van todos en las mismas tonas. A mí este corrector, a pesar de no tener una altísima pigmentación, quizás tenga más pigmentación el de Technic y el de Catrice, este tiene un poquito más de pigmentación que el de Essence, pero este lo que me gusta es que me neutraliza muy bien. Yo no sé si por el tono, yo tengo el tono vainilla, vanila, ¿vale? Light 2. Y me neutraliza muy bien la ojera, por eso me gusta, me neutraliza. No me reseca la zona. Me lo puedo poner con esponja, me lo puedo poner dependiendo del acabado que quiera, con brocha, con el dedo incluso. Para el maquillaje diario, de estos rápidos, con 4 cosas. Para el maquillaje cargado, como por ejemplo el que llevo hoy. La verdad es que está muy muy bien, pero bueno, el precio no es el mismo que estos, ¿vale? Pero bueno, quería daros esa opción porque este es uno de mis favoritos también. En fin, que lo tiro todo. Que yo creía que este vídeo iba a ser cortito, pero no, la nada la tengo por ahí a la pobre. Yo creo que se está cansando ya de estar aquí. Vamos a ver si recojo todo esto y nos vamos a dar un paseíto. Me lavo la cara y nos ponemos cómodos y acabar de pasar el día. En fin, que os mando un besazo enorme. Contadme abajo en la caja de información cuáles son vuestros correctores favoritos. Si creéis que tengo que probar algunos, sobre todo si son locos. Si son locos, mejor, ¿vale? Porque el bolsillo no da para mucho. En fin, que nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Que me tenéis por aquí, me tenéis por Instagram, porque ahora estoy a full. Y nada, que os mando un besazo enorme. Adiós.